Y cada tarde... Hola amigos, buenas tardes. Ya estamos en el aire en este programa. Es el mismo golpe sol. Sol 106.5, 92.1 para toda la región del Cibao. El mismo golpe 88.5, frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samaná. Y el mismo golpe en 106.7, frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana. Ya estamos en el aire. Es el mismo golpe. Nosotros somos el mismo golpe y cada tarde traemos un coche para llevarle a nuestra gente música, cuento y buen ambiente. Si quieres reír, si quieres gozar, el mismo golpe tienes que escuchar. Para que vivas feliz por siempre, escucha siempre el mismo golpe. Yo quiero en esta parte del programa, yo quiero en esta parte del programa, que hablemos acerca de la memoria emotiva. ¿Cuál es la memoria emotiva? Entonces, algo que tú haces o que está alrededor tuyo, que eso te recuerda una cosa. Ah, por ejemplo. Por ejemplo, tú tienes un olor a café, por ejemplo, y tú dices, diablo, ese café me recuerda a mí y a mi abuela. Exactamente, también ocurre con los perfumes. Con los perfumes, todo te acuerdas de gente. De gente. Por ejemplo, yo trabajaba en un lugar, Celso Pérez, hace muchísimos años, y había un supervisor puertofriqueño que usaba un perfume que tenía un olor muy fuerte. Sí, sí. Ahora no recuerdo el nombre. Y cada vez que yo, alguien me pasa por el lado. ¿Tú te acuerdas de ese hombre? Yo me acuerdo de ese señor. Era un gerente borrico, no recuerdo el nombre. Correctamente. Entonces, vamos a ver. Entonces, tú, por ejemplo, en el caso tuyo, Ñonguito, ¿de qué tú te acuerdas con algo? No sé. Por ejemplo, cuando yo iba a San Francisco Macorís de vacaciones, ¿sabes qué? En los campos, el café y el chocolate se majan en pilón. En pilón, correcto. Y allá se hacía el cacao, para hacer chocolate, en una especie como de, es como una bola de café, y eso se guayaba, y se hacía el café con leche, de vaca. Y ese olor a, perdón, a chocolate con leche de vaca. Ajá. Ese olor a chocolate con leche de vaca. A mí no se me olvida. No se te olvida. Donde quiera que a mí me llegue el olor, porque es un olor como muy peculiar, porque es muy fuerte, el olor como al chocolate. Aparte, siempre que me llegue ese olor, que yo voy a cualquier campo, a cualquier municipio, me acuerdo del campo mío, de la joya de San Francisco. Increíble. A usted, Martín, ¿cuál es su memoria emotiva? Yo viví muchos años, muchos años, al lado de un zapatero. Ajá. De un zapatero ahí, clavando sus zapatos y sus cosas. Y cada vez que yo huelo cemento. Cemento. Que me da olor a cemento. ¿Te acuerdas del zapatero? Me acuerdas del zapatero. Dios mío. Cuando yo paso por el Conde, la zona colonial, la Mella, que yo veo a ustedes hueliendo cemento, me da olor a cemento, me acuerdas que... Están diciendo que eso no es memoria. Señores, eso es memoria emotiva. No es memoria emotiva de que eso es bici. Me voy para la calle, me voy para la calle. Señores, está haciendo un frío en Nueva York. Está nevando. Está nevando en Nueva York, en Boston, o en Cordero rápidamente. Nos manda videos de cómo está la situación por allá. Está dura. Ojalá que les llegue el calorcito de este programa, el mismo golpe. 540-1065, con el 809. 540-1065, con el 809. Llama, llama, llama ahora. Llama ahora pa' gozar. Llama, llama, llama ahora. Que yo te quiero escuchar. Me voy, me voy, cállalo, buenas. Buenas. Dime, mi hermano, háblame de qué tú te recuerdas. O un señor que era como que le gustaba mucho el perfume de Ciara. Y sabe que siento ese olor, me acuerdo del señor. ¿El perfume qué? Ciara. Ciara. No sé qué perfume es ese, bueno. Es bueno, es bueno. Es un medio grasoso. Ok, Dios mío. Ahora me acuerdo. Vamos, dígame, señor. Tú sabes que yo, yo iba mucho al, al 9. Al 9. A tomar guagua para ir al Cibao. O sea, al 9 aquí, ok. Aquí al 9, al kilómetro 9 de la carretera Duarte. O sea, al autopista Duarte. Ahí hay una parada de guagua donde van guagua para Santiago, Abunao, La Vega. Lógico, lógico. Todas las costas norte. En ese lugar, ahí en el 9, hacen un jengibre. No. Hay una señora que prepara un jengibre en la mañana. Tú sabes que yo, uno va oscuro. Uno va oscuro, sí, oscuro, oscuro. Voy para Santiago, oscuro, 5 de la mañana, para cogerse una guagua para que se den los primeros. Entonces, cuando yo llegaba que me desmontaba, yo era un niño, el primer olor que a mí me daba era ese té de jengibre en el 9, ahí en la parada del 9. Cada vez que a mí me da un olor a té de jengibre, me acuerdo la parada del 9. Mira, el querido amigo Félix Hungría nos escribe y dice Félix Hungría que cuando el olor a tierra mojada le recuerda sus años mozos en su casa de San Carlos. Es cierto. En su casa de San Carlos, el olor a tierra mojada. La vida me huele a mí, son buenas. A vos, buenas. 809, dime. Caramba, lamentablemente, no se oye bien. Buenas, se cayó. A Internacional, buenas. Dime mi hermano. ¿A dónde me hablas? Muchacho, ando aquí en el Highway 84 Aquí en Pensilvania, tú sabes Es una tormentita heavy Pero de que hay una tormenta complicadita Media leve, tú sabes Pero es porque cayó Ya dime, mi hermano No, Jorge, una carnita que yo hice el otro día Me acordó a la carnita Una carnita de cerdo que hace mi mamá O sea, tú hiciste una carnita de cerdo Y te acordaste de tu mamá Con una carnita guisada que hice Y desde que la probé, digo yo Igualita la casa mamá Ay, mi madre de Dios, es increíble Buenas La memoria emotiva Esas cosas que te recuerdan algo Buenas Hermano El olor que hay por Villajuana De la chocolatera Cortés Sí, sí, ajá Ay, qué rico, qué rico Esto me acuerdo de una mala que yo tenía en la fe En la máximo De la Cortés, hermano Con Mauricio ¿Qué sale el olor a chocolate? El olor a chocolate igualito Dios mío, increíble Dios mío Aló, buenas Sí, buenas Sí Cuando hablamos de los antemotivos Es de momento Que te producen de verdad O nostalgia O felicidad Correcto, recuerdos 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 fuertes Por ejemplo Yo Cada vez que veo a alguien Quedado Con el metro levantado Yo me acuerdo Cuando a mí Yo 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 Un carro mío se me dañó Una vez que yo tenía que coger Guaguita Ahí En el puente En el puente De la De la bicicleta Ya Tú Te recuerdas eso 809 Y otra internacional Estaba en Pensilvania ¿Dónde estoy ahora? Buenas noches Buenas tardes Buenas Estaba en España En España ¿Cómo tú estás? Sí Exacto ¿Cómo están? ¿Cuánto les traen? Si ves al presidente Danilo Medina Por ahí Salúdamelo Sí Y a Carlitos Paré Anda por allá Dime mi amor De España Guau ¿Y por qué Y por qué No vinieron No vinieron Ustedes? Bueno Porque no me invitó Si no me hubiera invitado Yo voy Si no invitan Vamos Dime mi amor Si te invitan Si Si lo invitan Tienen casa aquí Ah bueno Pues muchas gracias Dime Pues nada A mí me recuerda A mí me recuerda Los otros días Encontré unas arvejas En un locutorio En un sitio así de Para inmigrantes Y yo la hice Con un poco Y me recordó La que hacía mi madre Hasta lloré Oh Unas arvejas Se encontró Las arvejas Yo tengo años Yo tengo mucho tiempo Arvejas Que yo no como arvejas Yo tengo años ¿Esa es la chática? Arvejas no Esos son Son como una bichuela Como una bichuelita Es muy buena Que yo me acuerdo Incluso que la arveja Uno la cogía antes Cuando muchacho Para la pistola De pistola Ay sí Sí En mi tiempo Llegué Sí Para bingo ¿Verdad? Sí Y para bingo también La arveja no me sabe a nada No buena No sabe cocinar Bien mi hermano El esposo de la psicológica Dime mi hermano Jochi me dañaste el lunes ¿Qué pasó? Delicias de Cartier ¿Qué es eso? El único nidito El único nidito Que cada vez que yo Percibo ese aroma ¿Te acuerdas de ella? Pero una cominilla Que le llamo Le escribo Mira pero Sabroso Yo te conozco Bueno pero invítenme para allá Dios mío Delicias de Cartier La voy a llamar ahora ¿Tú tienes el WhatsApp? Siempre Ay mi madre Díganme un día Por favor Está bien Dios mío Dejan el talento Pero invítenme Ok Proven cuando tú quieras Tú eres de aquí Tú eres de aquí Dios mío Delicias de Cartier Otra internacional Estaba en Pensilvania Estaba en España Ahora ¿Dónde estoy? Buenas Buenas Aló buenas Aló buenas Se cayó Buenas ¿Qué estás? Hermano Oye Oye Yo no puedo ver Un jabón Bola azul Un jabón Bola azul ¿Pero por qué? Mi abuela Me ponía a fregar Y ese olor Es de jabón Oye En serio Que No puedo ver Bola azul Dios mío El bol azul Que no puedo ver Un jabón Bola azul Internacional Buenas Buenas ¿De dónde me hablas? Cuando yo era chamaco De Puerto Rico Puerto Rico Ahora dime Cuando tú eras chamaquito Yo me pasaba Yo bajaba de los minas Al estadio olímpico A jugar A jugar fútbol Cuando Cuando yo Cuando yo Vía Ese 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 olor La grama Me recuerda Me recuerda Sosagio Ok Ok O sea que le recuerda Sosagio Dice José Capellan Que cuando Él ve los juegos De Lice Águila Le trae la memoria Emotiva Que son 14 años Sin verlos en vivo Vive en Nueva York Que él ve los juegos Y esa cosa Y eso La nostalgia Buenas Jocheta Dime de ti Jocheta Yo quiero que tú Eres un hombre mayor Tú me aconsejas A ver si es Recuerdo O todavía amor Porque tú tienes que saber Ok Con tu experiencia Y tus años Vamos a ver Jocheta Oye Jocheta Yo duré 12 años Atrasado Con una piel canela Una piel canela Una canela Que se quede el infinito Tú sabes que es un olor peculiar ¿Verdad? Cuando suda No grajo Por si acaso Bueno Ok Aclarando la situación Por si acaso O sea la mujer de piel canela Tiene un olor especial Dices tú Peculiar Peculiar Pero único Jocheta Cada vez que yo tengo una mujer Con ese olor Que me sube un chin Esta mujer se me viene a la mente Oye ¿Eso es amor o qué? ¿Qué? Jocheta O ese recuerdo Que te hizo un trabajo En caoba Un bebé que te marcó Dios mío Oh padre Óyeme Es el mismo golpe